El Departamento de Policía del Magdalena Medio dio a conocer la recuperación de dos motocicletas que habían sido reportadas como hurtadas en el barrio Barranca y en inmediaciones a fertilizantes. La Policía Nacional en el distrito de Barranca Bermeja continúa la ofensiva contra el hurto. En esta ocasión logramos la recuperación de dos motocicletas que habían sido hurtadas modalidad aladas. Una de ellas fue hurtada en el barrio Barranca gracias a la activación del plan candado, de la información oportuna de la propietaria y que este automotor tenía sistema GPS, fue ubicada minutos después en inmediaciones del barrio Bosco. Una de las motocicletas fue entregada por la Policía Nacional a su propietaria luego de una rápida acción que permitió su ubicación. De igual manera, se presentó un hurto en horas de la madrugada de otra motocicleta en inmediaciones del rombo y de fertilizantes y gracias al plan candado y a la reacción oportuna de nuestros cuadrantes fue ubicada en zona boscosa. La otra motocicleta hurtada fue hallada en el corregimiento El Llanito.